En esta parte lo que vamos a estudiar, en la tercera parte de la clase de hoy, en la primera hemos visto la lógica proposicional, en la segunda la de primer orden, y vamos a subir un poquito más para ver el principio de la teoría de conjunto con Leo. Bueno, a ver, primero, fíjate que ahora lo que importamos es la librería de conjunto. Entonces, igual que se importaba en jaque la librería data.list, aquí vamos a importar la librería data.set que contiene a los conjuntos. Y para no tener que usar los nombres set.algo, pues abro la librería de conjuntos y voy a declarar variable. Igual que antes, u va a ser un tipo, y a, b y c son variables sobre conjuntos cuyos elementos son del tipo. ¿Vale? Son tres conjuntos, bueno, no tres, son variables, puede ser cualquiera. Y lo que voy a demostrar es parte de la propiedad distributiva. Vamos a demostrar que la intersección es distributiva sobre la unión. Voy a hacer primero con una inclusión, después haremos la otra y finalmente llegaremos a la igualdad. Bien, pues esto es lo que tengo que demostrar. ¿Tengo que demostrar? Voy a abrirlo también. Control C, control G. No, control X1, control X3, control C, control G. Bien, esto es lo que hay que demostrar. Mirá que lo que tengo que demostrar es una inclusión. Pero una inclusión, en conjunto, ¿cómo se demuestra que un conjunto está contenido en otro? Pues decimos, cogemos un elemento cualquiera, suponemos que ese elemento pertenece al primero y hay que demostrar que pertenece al segundo. Bueno, pues eso es quien lo hace. ¿Quién lo va a hacer? La táctica de introducción, el elemento arbitrario, lo voy a llamar X y el hecho de que X pertenezca al primero, lo voy a etiquetar como H. Ya tiene que X es un elemento de U y la hipótesis H es de que X pertenece a A intersección B unión C. Y hay que demostrar que pertenece al segundo. Bueno, mirá que el segundo, aunque lo teníamos con paréntesis, pues lo escribe sin paréntesis, pero veis que tiene prioridad la intersección sobre la unión y por eso elimina los paréntesis. Bien, ahora lo que quiero es demostrar. Recordad que en conjunto la intersección se comporta como la conjunción y la unión como la disinción. Entonces, la hipótesis H, que X pertenece a una intersección, eso es lo mismo que decir que pertenece al primero y pertenece al segundo. Eso de separar que pertenezca a la intersección en que pertenezca a los dos, bueno, pues lo hacemos con la táctica caso sobre la hipótesis H. ¿Y qué me va a dar? Pues me va a dar primero que HA va a ser que pertenece a A, lo he llamado que X pertenece a A, y la segunda que X pertenece a B unión C. Le he llamado H, bueno, ¿y qué pertenece a la unión? Bueno, pues esto es como la disyunción, que X pertenece a la unión. ¿Eso cómo lo puedo demostrar? Pues o pertenece a B o pertenece a C. Entonces lo que va a hacer es que me va a abrir dos casos. El primero le voy a llamar HB, que X pertenece a B, y el segundo le voy a llamar HC, que X pertenece a C. Bueno, pues ya lo tengo aquí al primer caso y segundo caso. Pues vamos por el primero. En el primero tengo que demostrar que pertenece a una unión. Para demostrar que pertenece a una unión basta con demostrar que pertenece o al primero o al segundo. Como sé que pertenece a A y que pertenece a B, lo que voy a demostrar es que pertenece al primero. El primero, ¿quién es? La parte izquierda. ¿Y cómo es? Con la misma táctica que vimos antes. Con la táctica izquierda. Y ahora, ¿tiene que pertenecer a la intersección? ¿Cómo pertenece a la intersección? Tengo que demostrar que pertenece a A y que pertenece a B. ¿Quién me va a dividir los dos casos? Otra vez la táctica de dividir. Split. Y ya tengo que demostrar que X pertenece a A y que X pertenece a B. El primero, ¿qué pertenece a A? Hombre, eso es exactamente la hipótesis HA. Así que ya con eso lo tengo demostrado. El segundo, ¿qué pertenece a XB? Eso es exactamente la hipótesis HB. Y vamos al segundo de los casos. Tengo que demostrar, ahora estoy suponiendo que pertenece a A y pertenece a C. Bueno, entonces lo voy a demostrar que pertenece a C, pero eso, ¿quién es? La parte derecha de la disyunción. Y otra vez, se divide en dos. El primero, que X pertenece a A, exactamente HA. El segundo, que X pertenece a C, es exactamente HC. Bueno, está claro que la demostración es muy parecida a la que hicimos con las conjunciones y disyunciaciones. Vamos a ver ahora la otra inclusión. Bueno, la otra inclusión, tengo que demostrar que A intersección B unión C está contenido en la unión. Bueno, en la unión de las intersecciones. Otra vez, como es una inclusión, introduzco un elemento X que pertenece al primero. El hecho que pertenezca al primero lo voy a llamar como H y hay que demostrar que pertenece al segundo. Ya lo tengo aquí. Bien, como pertenece a la intersección, lo puedo partir igual que antes en dos hipótesis. Y que pertenece a la unión, igual que antes, pues me va a dar los dos casos. Bueno, vamos al primer caso. Ahora tengo que demostrar que pertenece. Bueno, pues a ver qué estoy haciendo. Es que estoy haciendo otra vez la misma demostración. Bueno, vamos a ver. Esta es la que quiero hacer otra vez, que me iba a la misma. Bueno, pues tengo que demostrar que si está en la unión, entonces está contenido en la intersección. Bien, otra vez. Por eso es por lo que me he confundido, porque esto siempre es lo mismo. Introducción con X y H. Bien, X pertenece a la unión. ¿Cómo pertenece a una unión? Cuando haga caso, ¿qué va a ser? Primer caso, que X pertenece a unión B. Segundo caso, que X pertenece a unión C. Aquí tengo primer caso, segundo caso. Bien, ahora, en el primer caso, ¿qué es lo que tengo que demostrar? Pues lo que tengo que demostrar es que pertenece a una intersección. Que pertenece a una intersección con la táctica de dividir. Tengo que demostrar que pertenece a A y tengo que demostrar que pertenece a B o C. Bueno, pues lo divido. Ya lo tengo en las dos tácticas. Bien, y tengo que demostrar ahora que X pertenece a A. Bueno, ¿cómo demuestro que X pertenece a A? Hombre, pues eso es exactamente la parte izquierda de la hipótesis A. Ya está. Y ahora tengo que demostrar que X pertenece a B o C. Bueno, pues que pertenece a B o C, ¿cómo lo demuestro? Bueno, pues voy a quedarme con la parte izquierda. Así que lo que tengo que demostrar es que X pertenece a B y X pertenece a B, que es exactamente la parte derecha de la hipótesis HB. Ya lo tengo aquí. Bien, ¿y qué es lo que me queda? Bueno, pues lo que me queda por demostrar es que X pertenece y la demostración es análoga a la anterior, así que no me voy. Y una vez que tenemos demostrar las dos inclusiones, vamos a demostrar la igualdad. Ahora lo que quiero ya no son inclusiones, igualdad. ¿Pero cómo lo hago? Pues aplicando la propiedad antisimétrica del subconjunto. Si me pongo aquí la propiedad antisimétrica, ¿qué dice? Pues que si tengo que A está contenido en B y que B está contenido en A, entonces A igual a B. O B de otra forma. Para demostrar que A es igual a B, que hay que demostrar que A está contenido en B y que B está contenido en B. Pues le digo que lo demuestre, que aplique esa regla, que estamos aplicando una de las reglas del sistema, y me quedan las dos inclusiones. Pero la primera, ¿quién es? Como lo demostramos antes y le puse como nombre, lema, primera propiedad distributiva, pues digo, pues exactamente con ese lema. Aquí tengo exactamente el lema y lo mismo lo hace. Bueno, y por hacer una demostración de otro estilo, primero, hace en conjunto demostraciones que son mediante cálculo, es decir, cadenas de igualdades, he puesto aquí la siguiente. Demostrar que la intersección de B con el complementario de C, A con el complementario de B, unión con B, es lo mismo que A unión B. Bueno, el B con el C, el complementario de B. Bueno, ¿y cómo lo vamos a hacer? Pues lo vamos a hacer por una, pongo de esta forma, con una cadena de igualdades. Mirad, primero, eso de que pensé por una cadena de igualdades, voy a hacer mediante cálculo. Empiezo en la parte izquierda. Esto de aquí es exactamente la parte izquierda. Y ahora vamos a ver qué puedo hacer. Lo que puedo aplicar es una regla, es la regla de la distributiva sobre, la propiedad distributiva de la unión sobre la derecha, es decir, que esta unión la puedo escribir como A unión B y intersección de el complementario de B, unión B. ¿Vale? Así es simplemente aplicar esa regla. Ahora, el complementario de B, la unión del complementario de B con B, ese es el conjunto universal. ¿Por qué? Porque esa es una regla que dice que la unión del complementario de un conjunto con un conjunto es el universal, el complementario de la unión. Y por último, la intersección de un conjunto con el universal es el propio conjunto. A intersección, el universal es A. Con esta cadena de igualdades, mira que se van uniendo, uniendo los de los tres puntitos, bueno, pues esto es una cadena de igualdades, hemos empezado en la parte izquierda, hemos llegado a la parte derecha. Pues ya tenemos de mostrar la propiedad. Y con eso termino esta brevísima introducción de los conjuntos. Ha sido muy breve y ahora vendría algo así como, bueno, vale, hemos visto proposicional, hemos visto primer orden, hemos empezado a ver los conjuntos y si quiero seguir aprendiendo, bueno, pues si quiero seguir aprendiendo, eso es la clase X, control F, es lo que he puesto, clase 3, para seguir aprendiendo. Y el para seguir aprendiendo lo que abre es un enlace, así que tengo que hacer otra vez un cambio de pantalla, cierro esta pantalla, abro la pantalla del navegador, aquí lo tenemos, para seguir aprendiendo, y bueno, y os he puesto varias cosas. Una, que son los temas que están en la página del curso, aquí tenéis, bueno, pues hemos llegado hasta aquí, hasta conjuntos, podéis seguir con relaciones, funciones, con LEAN, los números naturales, recursión e inducción, y razonamiento sobre programas, que ya enlazan con la parte que habéis visto de Isabelle, y el seguir aprendiendo. Bueno, y en cada uno de los temas, bueno, pues ahí estaban los conjuntos que lo hemos estado haciendo, bueno, veis que hay mucho más, trabajar con el conjunto potencia, y de cada uno, bueno, pues están los códigos, la sesión, y los vídeos. ¿Vale? Esa es, aquí tenéis mucho más desarrollo de conjunto, identidades, familias de conjunto, conjunto potencia, pero no nos da tiempo. Después, las relaciones con LEAN, las relaciones de órdenes, órdenes entre números, relaciones de equivalencia, y lo mismo, tenéis aquí todos los enlaces, las funciones, y bueno, desde funciones, cuando las funciones son inyectivas, billetivas, función inversa, composición de funciones, bueno, y todas las propiedades, y pues todas, algunas propiedades, después, sobre los números naturales, con demostraciones por inducción, razonamientos sobre programas, yo que sé, algunas de las que habéis visto, a ver, algunas de las típicas, de la recursión por inducción sobrerista, yo que sé, que la propiedad es asociativa, bueno, la asociatividad, bien, aquí podéis ver el código de la asociativa, bueno, y, en fin, eso lo habéis, estás viendo, y bueno, pues aquí veréis las tácticas de la inducción, y dentro de las tácticas de inducción, bueno, pues hay que encadenar igualdad, como lo hemos hecho, y utilizando también, pues, reescritura, eso lo podéis ver, en estos temas, bueno, y, seguir aprendiendo, porque esto nunca acaba, bien, aquí tenéis, los vídeos, de todas las reglas, las pruebas, en fin, las diferencias de conjunto, aquí están los vídeos, y en los vídeos, bueno, pues ya está explicado con mucho más detalle, aquí, lo tenéis como conjunto de problemas, en fin, en un blog, pero si vais, yo que sé, aquí, a la parte de categoría, bueno, pues hay los problemas, yo que sé, algo de lo que no hayamos visto, pues tenéis problemas de análisis, yo que sé, problemas sobre límites de sucesiones, bueno, ya estamos en análisis, hay, un, aquí, bueno, hay varias páginas, aquí, en esta, por poner un ejemplo, yo que sé, ¿cómo se definen en LEA, las sucesiones? pues una sucesión, no es más que una función de los números naturales en los reales, ¿y qué significa que el límite de la sucesión U sea A? Pues lo que significa es que para cualquier éxilo, existe un número natural, de manera que para todos los números naturales mayores o iguales que ese que hemos fijado, la diferencia entre valor absoluto del término enéximo de la sucesión y el A es menor que éxilo, donde la barrita es simplemente una anotación. Y esto, ¿cómo se hace en LEA? ¿Cómo se trabaja con la, con los, con las sucesiones de números reales? Estamos con sucesiones de números reales. Pues, se importa la librería de los, básica, de los números reales, declaramos que U va a ser una variable sobre las funciones de N en R, es decir, que U es una sucesión de números reales, C va a ser un número real, la barra X va a ser lo absoluto de X, así se hacen definiciones, esta es una definición de límite y lo que quiero es demostrar que el límite de la función constante, la función que al N le asocia C, es el propio C. Bueno, y aquí, bueno, pues, está como C, también, está planteado como ejercicio, pero también podéis ver la solución. ¿Cómo se demuestra? Bueno, pues, se va haciendo, se aplica la definición y otra vez, fundamentalmente, se introduce el éxilo, se usa, lo que hemos visto antes de la introducción del existencial y ya está. Y si no, también algunas veces por simplificación. Pero ya digo que todo esto es adelantar por si alguien quiere seguir aprendiendo. Después, también hay dos sitios que os recomiendo. Un libro en el que se basa mucho de lo que hemos hecho, en ese lo explican más despacio, es la lógica, el libro de lógica y demostración. Aquí está la parte de la lógica proposicional, el capítulo 3 es la lógica proposicional con LEA, aquí, no, perdón, el 4, después, la lógica de primer orden y la lógica de primer orden con LEA. ¿Vale? Después, lo que hemos visto de conjuntos en LEA, relaciones en LEA, funciones en LEA y los números naturales en LEA y la inducción. Bueno, eso es, y además, este libro están todos los ejemplos y los ejemplos se pueden también ir probando en el demostrador. Y otro libro, si queréis ir más allá de lo que son los conjuntos, funciones y relaciones, bueno, pues un libro que hay que se llama, se está escribiendo Matemáticas en LEA, primera parte que son la lógica, bueno, conjuntos y funciones y seguirían, bueno, está previsto seguir también ampliando. Bueno, en esta parte de aquí, sucesiones y convergencias, pues en esta parte, bueno, pues está lo que os comenté antes de qué significa que una sucesión converge a un límite, que aquí está explicado y lo podéis ver detalladamente. Y eso es todo. Así que voy a